La palabra el señor diputado Felipe Solá. Gracias señor diputado. Como presidente de la Comisión de Vivienda he participado en las reuniones en las que se estuvo considerando los aspectos de esta ley que tocan a muchísimos actores, preocupan también a muchísimas autoridades y abren una esperanza que no va a ser tan fácil de concretar en millones de personas. Durante un año, más o menos desde cierta época del año 2016, en cierto mes de 2016 en adelante, varias de las organizaciones sociales que conocemos, la CETEP, Barrios de Pie, la CCC, la organización Techo, que incluye a varias organizaciones más, la organización Cáritas de la Iglesia, y seguramente me olvido de varias, hicieron un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social que vio en ellos lo que en otro tiempo vi yo y seguramente muchos gobernantes federales o provinciales o municipales han visto, en especial en los momentos de decadencia económica y social como el que estamos viviendo, y es la presencia de ellos en los barrios en donde no está el Estado, y la constancia, la constancia es la militancia social, obviamente la militancia política también, pero algunos entendieron, por suerte, que su militancia social tenía mucho más importancia como elemento central de elaboración de políticas que la militancia ideológica. Así lo debe haber visto la Ministra Stanley, que financió este relevamiento en todo el país, después de definirse que era un barrio popular. Todo ese proceso, intuyo yo, por la forma en que se ha construido la ley, fue muy influido, fuertemente influido por los militantes de las organizaciones sociales. No estuvo en el trabajo de la Ministra de Desarrollo Social un elemento que es muy importante, que es darle el grado de relación con el resto de las instituciones, de la estructura política y jurídica argentina, con las provincias, con los municipios, darle una relación a ese trabajo que fue casi secreto, porque es muy difícil que algún diputado, salvo alguien que tuviera una relación muy especial con la Ministra de Desarrollo, supiera que se estaba haciendo ese trabajo. Fue deliberadamente un trabajo silencioso. En ese trabajo estoy seguro que pusieron enorme voluntad y sobre ese mismo resultado tienen grandes esperanzas los militantes de las organizaciones sociales. A ellos escuchamos, entre otros, durante varias sesiones de las cuatro comisiones que intervenían, creo que eran cinco porque nunca vi a Presupuesto de Hacienda, pero entiendo que eran cinco, ¿no? No, eran cuatro. Pero también escuchamos durante ese tiempo, señor Presidente, a una gran cantidad de testimonios, posiblemente de militantes, pero de habitantes que a su vez militaban la cuestión de innumerables barrios de todo el país, en especial de los conurbanos de las grandes ciudades, nuestro conurbano provincial, el de mi provincia, el enorme conurbano bonaerense, pero también el conurbano de Rosario, de Resistencia, de Mendoza, de varios lugares. Militantes de muchos lugares, mujeres, mujeres que se movían en defensa de su espacio y de su dignidad totalmente ofendida por las condiciones de vida infrahumanas, horribles, que contaron, como bien dijo el diputado Tonnelli, que contaron, y obviamente hay que ser muy duro para no conmoverse frente a eso, contaron en qué condiciones vivían y que tenían hace cuantos años que vivían, lo que nos acusa a todos. Claramente nos acusa a todos. Muchos vinieron a hablar de lo que era vivir en el barro, y hay dos barros, se los digo como agrónomo, el barro de verano que se seca y el barro de invierno que no se seca nunca, y al que hay que chapotearlo con frío en las mañanas, cuando hay que llevar a un chico a la escuela, cuando hay que caminar muchísimas cuadras de tierra y barro, sin vereda, nada, para que un colectivo pase cuando pueda o cuando quiera. Ese relato vale para nosotros mucho más que otras historias, porque fueron muchos relatos y pudimos darnos cuenta también de algunas cuestiones. Por ejemplo, la mayoría de los declarantes, aun aquellos que nos decían saquen rápido esta ley y no la compliquen, no la compliquen porque tememos mucho lo que pasa en este edificio y en la otra mitad del edificio en el Senado, y tememos muchísimo que nos cambien todo y no salga nunca o salga mal y tarde. Pero también vimos la conciencia absoluta de ellos de que esto era un mínimo piso necesario para cambiar su situación eventualmente algún día. El mayor respeto estaba en el trabajo realizado, es decir, en ese archipiélago que uno ve si se mete en el mapa de barrios populares, archipiélago que parece discrecional porque responde a la definición de barrios populares que están en el decreto respectivo. Y bueno, conociendo distritos de mi provincia, por ejemplo, he ido a ver barrios que están en el archipiélago y a veces no se ve bien la distinción de por qué aquí en esta cuadra termina y por qué no. Pero no creo que sea el espíritu con el que debemos encarar esta ley la idea de que el registro de barrios populares no es completo. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque si pudiéramos el registro absolutamente completo de todas las necesidades, estaríamos haciendo una ley imposible de generar alguna solución en 20 años. Entonces debemos aceptar como el universo este registro de barrios populares. ¿Por qué lo aceptamos? Porque intuimos que debemos confiar en la actitud y la militancia de quienes hicieron este relevamiento. Creo que se equivocó la Ministra de Desarrollo Social en hacer las cosas como escondidas y sorprender, un día sorprender con la ley. Por otra parte, admitamos que esta ley apareció en un momento dado en el que todavía no habíamos perdido 8 mil millones de dólares de marzo en adelante jugando con el dólar. Antes de que se cayera la estantería económica. Y entonces era una ley que traía de por sí una esperanza mucho más potenciada porque podíamos pensar que varias de las cuestiones que plantea se podían llevar a cabo en un plazo relativamente corto como para que se vieran. Esta ley se llamaba primero de integración socio-urbana y regularización dominial. Después se cambió y se puso que al revés, es una ley de regularización dominial y de integración socio-urbana. ¿Por qué, señor Presidente? Porque lo primero se puede hacer, exigirá una cantidad de presupuesto que nunca fue estimada, no figura en la ley, tal vez por eso no pasó presupuesto de Hacienda, pero se puede hacer. ¿En qué sentido se puede hacer? A que los habitantes antiguos, la mayoría de ellos ocupantes de tierras privadas o fiscales puedan tener su certificado de vivienda. Ahora, eso sí, no es lo mismo el certificado de vivienda dado por la policía que la escritura. Lo que la ley debería decir es que van a tener la escritura, sí o sí, y que lo demás, si no es la escritura, no vale. Como único elemento. Y hay una cantidad de gastos, de mensura, de división, digamos, de relevamiento catastral, de georreferenciación, etcétera, que son importantes. Pero esos gastos no tienen ni asomo de parecido con lo que significarían los gastos de la integración socio-urbana, que por eso fue puesta en segundo lugar, porque el verdadero drama de la gente no está básicamente en no tener la escritura, sino que está mucho más en las condiciones de hábitat en las que viven. Bien, esta ley es esperanzadora para muchísimos habitantes, para muchísimos habitantes de los 4.400, creo que son, y un poco más barrios, relevados. Sin entrar en la discusión, porque no voy a entrar ahora en la discusión porque sí vamos a entrar en el articulado, en discusiones relativas al federalismo, y a qué corresponde a los intendentes, y a qué corresponde a los gobernadores, y a qué al gobierno nacional, o a las formas que se eligen, que creo que muchas de ellas han sido salvadas por una actitud de abrir la ley y de tratar de arreglarla, que ha existido. Así que no voy a entrar en eso hasta que no estemos en el articulado. Pero sí quiero decirle, señor Presidente, que esos testimonios hablaban de que fuera más específico, no qué era, sino cuánto había, cuándo y cuánto, cuánto costaba, cuánto se iba a asignar para la integración sociurbana, que es muy cara y que implica todo lo que se puede pensar alrededor de una vivienda, todo lo que hay del límite de la vivienda para afuera, desde calles, pasando por los servicios esenciales, pero también otras cosas que la gente suele necesitar, como es el porcentaje de escuelas, de comisarías o de centros de salud necesarios. Todo eso es integración sociurbana. Por lo tanto, convengamos en ser muy modestos cuando anunciemos qué ley estamos haciendo. Estamos haciendo una ley que es muy importante para mucha gente de barrios populares. De todos los barrios populares, no, de los que están en el RENAVAP. Y esa gente va a solucionar su problema, no sabemos. Sabemos que se va a iniciar un proceso de regularización dominial. Ok, ¿para qué le sirve? En muchos casos le sirve para aumentar su dignidad. Es cierto. Hay gente que sabe que no le puede llegar ningún servicio público porque no es propietaria, por ejemplo. O quiere dejar de que se la considere, se la estigmatice por vivir en un asentamiento. Y puede ser que esta sea una forma inicial de superar esa estigmatización. Ahora, quiero decir, por último, que todo lo que se propone en cada barrio adquiere sentido si esa ley tiene un sujeto, un sujeto que la lleve adelante, que no es la nueva Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo. Porque una Secretaría de Estado no hace a 4.400 barrios y una enorme inversión necesaria. Es una Secretaría de Hábitat que comenzará con el tema y empezará a hacer acuerdos, espero, con los intendentes y gobernadores. Pero si no hay sujeto popular, si detrás de esta ley no se fomenta y se cumple con lo que podemos llamar básicamente organización popular detrás de un objetivo, de abajo hacia arriba, de adentro para afuera, entonces será letra muerta. Yo confío en que no es así y por eso lo vamos a votar. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.